Me acompaña el comandante de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Santander. Él es el mayor Víctor Tafura, encargado por supuesto de este dispositivo mayor. Pues buenas tardes en directo para Oriente Noticias. ¿Qué le estamos diciendo a los usuarios de las vías? Buenas tardes, sí, efectivamente por este puente festivo que tenemos, vamos a tener diferentes fiestas en todo el departamento, por consiguiente vamos a hacer unos controles especiales enfocados a vehículos de transporte especial, igualmente de transporte de pasajeros, así como a los conductores para que por favor no vayan a consumir medidas embragantes y posteriormente manejar para, vamos a hacer estos controles, igualmente unos controles en adelantamientos en sitios prohibidos y control de velocidad con el fin de evitar accidentes. Mayor en el tema de las lluvias, puntos neurálgicos del departamento que estén de pronto afectados por el invierno y qué decirle a los usuarios, las recomendaciones para las personas que conducen. Bueno, sí, especialmente cuando presenten lluvias, por favor transitar con mucha precaución, no exceder los límites de velocidad y especialmente tener mucha precaución, ya que el asfalto liso nos generan accidentes al momento de hacer estos frenados. ¿Anomalías o alguna situación especial en algún punto? No, todas las vías del departamento en el momento tenemos sin ningún contratiempo, hay algunos pasos que están restringidos, pero es por horas, especialmente que es el corredor que va de Puente Nacional hacia San Gil, el resto de las vías están sin ningún contratiempo. Mayor, ¿cuántos policías de la seccional de tránsito y transporte de Santander volcados sobre las vías para garantizar la seguridad en lo que tiene que ver con la movilidad en este puente? Bueno, especialmente vamos también a tener un apoyo no solamente de la seccional de tránsito, sino también del departamento y las escuelas, vamos a estar 400 hombres volcados en todos los corredores viales con el fin de garantizar la seguridad y movilidad. Mayor, muchísimas gracias, nosotros continuaremos aquí en lo que es este dispositivo, ya la Fuerza Pública haciendo presencia en los diferentes corredores viales, dicen que son 20 puestos de control instalados sobre el departamento. Esto es la información con la cámara de William Cáceres, Carmen Mejía Oriente.